Soy el control en el oro de mi fuego Soy el purísimo, soy el altísimo Purificador, purificador Soy el control en el oro de mi fuego Soy el control en el oro de mi fuego Soy el control en el oro de mi fuego Soy el altísimo, purificador 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 El oro de mi fuego El oro de mi fuego El oro de mi fuego I am controlin' the gold of my fire. I am controlin' the gold of my fire. I am controlin' the gold of my fire. I am the fire's and fine-fury fire. I am controlin' the gold of my fire. I am controlin' the gold of my fire. I am the sun's in the lava. I am the dragon, the hell of the tiger in the shimmering moon. I am the sun's in the sun. I am controlin' the gold of my fire. 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 I am controlin' the gold of my fire.